Se acerca el 4 de julio, día en el que los constituyentes concluyen su trabajo y se transforman en ex-convencionales. La independiente Alejandra Flores, si bien no tiene trayectoria política, volverá como dirigente social a la Asociación de Mujeres Indígenas y al Servicio Público. Soy funcionaria pública con permiso administrativo que permite la ley mientras cumpla funciones en la convención. Y esto se cumple el 4 de julio, por lo tanto lo que a mí me corresponde es reintegrarme a mis funciones en la administración pública, en el sector salud donde trabajo. El ex-gobernador provincial de Iquique, Álvaro Joffre, de Renovación Nacional, y el ex-diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, ambos con trayectoria y militancia política, también miran hacia lo que vendrá después del proceso. Yo tengo una prohibición de dedicarme, he tenido una prohibición hasta el día de hoy de dedicarme a mi profesión de abogado. La he tenido ya durante largos 13 años y creo que es extraño volver a ser abogado y particularmente abogado de las causas justas como yo creo que siempre he defendido. Y creo que en ese espacio siempre tendré algo que decir y algo que hacer. Lo que venga por delante eso lo tendrá que definir el pueblo en virtud de sus propias exigencias que hará si es que estima que yo sirvo para algo. Vuelvo a lo mío, que es los medios de comunicación, la interacción con los medios de comunicación. Los constituyentes de pueblos indígenas, Wilfredo Bacian, de la localidad de Quipizca, en Pozo Almonte, e Isabela Mamani, oriunda de Camiña, esperan retornar al trabajo con sus comunidades. Vamos a estar siempre, digamos, vinculados al tema de pueblos indígenas, nuevamente también volviendo al trabajo de la comunidad, en lo que podamos aportar. Quiero volver a estar con mi familia, con mis padres que son adultos mayores. Soy abogada, soy independiente, estoy llevando causas de familia, causas indígenas, por lo tanto yo creo que voy a volver a mi trabajo anterior. El proceso constituyente estableció que los integrantes de la convención no pueden ser candidatos a cargos de elección popular hasta un año después de que concluyan sus funciones este 4 de julio, pese a que en ese plazo no hay elecciones programadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!